hola hola edison betancourt el profe del sabor nuevamente con ustedes y hoy en una nueva sesión en esta sesión vamos a trabajar frases rítmicas tres frases particularmente necesitamos una mesa nuestras palmas y hacer las frases a tiempo es uno de los patrones muy importantes que seguir el tiempo la velocidad para poder que nuestras frases salgan bien articuladas así que vamos allá bueno como lo dije anteriormente el pulso es muy importante y la medida y las velocidades que vamos a manejar de aquí en adelante deben estar bien controladas este reto está pensado para todos los niveles de básico medio avanzado entonces pon mucha atención si tú puedes hacer los tres perfectos si escobes algunos de los tres también estará bien lo importante en esta en este reto y en esta actividad es participar que nos podamos unir como un buen grupo desde lo rítmico y que podamos sentir nuestro pulso interno para dar inicio a la primera frase vamos a tener en cuenta que vamos a utilizar efectos de la mesa las palmas castañeo y el pecho estos van a ser nuestros elementos ahora vamos a hacer la primera frase la primera frase es así con estas siguientes palabras salto 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 ti salto 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 ti ahora vamos a ver cómo son los movimientos vamos a utilizar para esta frase el pecho y el castañeo empiezo con mano derecha recuerden que si ustedes me ven en el video en espejo esta sería su mano derecha cuento cuento un dos salto 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 ti salto 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 ti muy sencillo lo voy a volver a repetir un dos un dos salto 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 ti salto 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 ti salto salto ti la segunda frase sería utilizando las siguientes palabras casa voy casa voy casa 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 voy es muy sencillo la vuelvo a repetir casa voy casa voy casa 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 voy utilizaremos la mesa las palmas y el castañero un dos un dos un dos casa voy casa voy casa 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 voy repito nuevamente un dos un dos casa voy casa voy casa 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 para la tercera frase que es la frase final es una frase más estructurada más elaborada con más dificultades por eso te repito que pues eh podemos hacerla la que nos quede más fácil la frase estaría acompañada las siguientes palabras un dos un dos tíramela 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 voy tí tí con voy casa voy tí tí con voy tí tí con voy con tí tí con tí tí con tí tí voy vamos a hacerla con los elementos aquí tendremos la mesa las palmas el pecho y el castañeo quiere decir que estarán todos los timbres que hemos utilizado vamos a hacer la última frase un dos un dos un dos tíramela 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 voy tí tí con voy Casa voy La vuelvo a repetir Un, dos, un, dos Tírame la, tírame la, tírame la voy Titi con voy Casa voy Titi con voy Titi con voy Titi con, titi con, titi con voy La última frase requiere una sensación de hacerlo más lento para que lo podamos comprender Así que vamos a hacerlo Sería esto Un, dos, un, dos Tírame la, tírame la, tírame la voy Titi con voy Casa voy Titi con voy Titi con voy Titi con, titi con, titi con, titi con voy Espero que hayas disfrutado de esta actividad rítmica y que encuentres tu ritmo interior Recuerda compartirnos también tus videos o tus fotos haciendo las actividades Para nosotros es muy importante saber de ti y acercarnos de una manera agradable Porque la música lo que hace es llenar tu espíritu Entonces prepárate que nos vemos en una próxima sección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!